Cuando siento que nada es igual Es porque faltas tú Hoy en día todo es diferente No he podido aceptar el presente No he podido, no Cuando miro volar mariposas Te imagino a ti Tú volabas con alas muy grandes Te gustaba perderte en el aire Solamente tú Solamente tú ¿Y a quién le pregunto ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? Quiero una respuesta Para el corazón Que alivia este dolor Cuando miro tus fotografías No puedo evitar No puedo evitar Que mi rostro se cubra de llanto En verdad te quería yo tanto Haces falta aquí Haces falta aquí ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? Quiero una respuesta Quiero una respuesta Para el corazón Que alivia este dolor Y yo sigo aquí Extrañándote tanto Pensando solo en tu ausencia ¿Qué triste vivir así? Qué triste vivir así ¿Y a quién le pregunto? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? Quiero una respuesta Para el corazón Que alivie Que alivie este dolor ¡Viva! Que alivie Que a quién le pregunto en dónde te encuentras! ¡Hu�� spoke!!! ¡Hu��ream! Sinina algo